Presencia Sobrenatural Y en la palabra el evangelista Tony Chévez Una noche de alabanza, adoración y exaltación a nuestro Señor Jesucristo Trae a un amigo, jóvenes y líderes de tu iglesia Entrada gratis en la iglesia Mahanaim, Blundesburg, Maryland 3,948 Strip de la Blundesburg, Maryland 2710, contactos a los teléfonos 240-486-2233 y 202-578-7823 Una noche de adoración y exaltación